bien, hasta aquí se entiende ¿verdad? replanteo cimiento más eje, detalle de cimentación y las fachadas que ya las hicieron si a alguien hizo le falta uno de estos lo hace y lo presenta ¿ya? ¿hasta ahí vamos bien? si el plano de alguno no tiene fachada atrás, disculpe ¿qué podemos hacer? ¿se inventa una fachada? por ejemplo, hay planos que aquí atrás no tiene puerta no tiene puerta, es así nomás y solo muestran la parte frontal y la parte lateral entonces presentan esas dos fachadas el ingeniero le dice, ¿y por qué no me presentó la posterior? porque no hay nada es muro visto, se le dice, listo ¿no? ahora hay algunos que solo tienen hay algunos que solo tienen una fachada si solo tiene una fachada se inventa otra dice, bueno, a ver cuántas ventanas hay en un lado entonces dibujaré esas ventanas y listo ¿me entienden? en vez de la posterior entonces estaríamos haciendo una lateral en ese caso digamos, ¿no? porque de qué quieres ver la posterior si en la posterior no tenés nada hay algunas casas que son así que solo tiene su bonito a los lados pero atrás no tiene nada ¿ya? ya, gracias pero mínimo dos fachadas ¿ya? mínimo dos fachadas eso es lo que quiere el docente ¿ok? auxiliar una pregunta adelante en la fachada este en qué es lo que se basa el ingeniero para corregirla papá es como que yo te pregunto ahorita este Arce Catacora ¿en qué se basa para comprar su almuerzo? no lo sé porque la fachada viene con sombras y hay algunos que igual no hicieron las sombras de la fachada en ese caso hacela como está en tu plano ¿ya? en ese caso hacela como está en tu plano pero ¿el ingeniero no puede saber que no que nuestro plano está así o no va a pedir digamos nuestro plano al final al final se lo pide todos los planos los originales y los y los que ustedes han hecho ¿no? ¿ya? Arce una pregunta este en mi plano tenía el replanteo o sea la cimentación con los con los ejes y y lo que único lo único que me faltaba era la línea municipal o sea igual tengo que volver a rehacer mmm no creo no creo pero si querés rehacerlo para no pelarle ¿ya? disculpe auxiliar este en el caso de mi plano tenía replanteo y solo que no tenía las zapatas ¿tenía cimiento ciclópeo? tenía cimiento ciclópeo ah ya entonces está bien así déjelo bueno está bien ¿ya? bien ¿puedo continuar? o alguien tiene alguna otra duda entonces no es obligatorio hacerlo todo con lápiz ¿no? porque mucho se mancha la hoja con lápiz bueno eso ya no sabría decirte yo creo que sí le has preguntado al docente ¿qué le dijo él? no no era suficiente o con lo que podamos no exige nada ah ya pero con lo que empecé tenés que terminar ok entonces háganle caso ¿ya? bien vamos al plano 3 proyecciones aquí hay una gran confusión hay algunos que han aprendido proyección cónica parto de un punto y empiezo a formar la figura en forma de cono y aquí se va dando el dibujo ¿verdad? un cubo por ejemplo ¿no? pero parte de una proyección cónica ¿no? hay otros que saben las proyecciones diédricas y triédricas ¿no? que sería hacer este cuadro y mostrar las caras del elemento ¿no? entonces ¿cómo quiere el ingeniero? es la pregunta por eso fui a su oficina para preguntarle ¿ya? para que después no digan ah si usted me enseñó mal digamos y él me dijo yo les expliqué clarito agarran un elemento por ejemplo el cubo ese cubo de forma van a trabajarlo en tres dimensiones ya están en cálculo dos ¿no? vamos a los ejes entonces este es el eje Z este aquí es el eje Y Y y este es el eje X aquí al cubo le vamos a dar nombre a las aristas ¿qué son las aristas? estos puntos de intercepción ¿ya? voy a decir que acá es el punto A B C D ¿ya? y los atrás vamos a darle sus nombres ¿ya? este viene aquí ¿ya? ¿ya? A B C D entonces este vamos a ponerle E F G y H ¿ya? ¿se entendió hasta ahí? sí ahora si yo vengo con un foco y alumbro acá me dice la teoría que voy a proyectar todo lo que está atrás ¿correcto? voy a ir por lapiceros para que me entiendan y no se chifen esta proyección de aquí para atrás continúan estas líneas por si acaso con reglita ustedes ¿ya? que agarran y aquí me unen los puntos ¿ya? entonces esto lo que estoy haciendo aquí es esto lo que estoy pintando con naranja es la cara frontal ¿ya? si viene un rayo láser como dicen en en Montserring ¿qué punto viene primero? ¿el A o el E? el A ya entonces colocan A coma E aquí B F entonces aquí B primero y luego F aquí C G entonces C primero y luego G aquí D y H entonces D primero y luego H ¿ya? eso sería lo primero esto ¿en qué cara está? está en el plano Z Y ok vamos al otro si yo me voy para acá vamos a trabajar ahora con el color de que le gusta a varios el rosadito y lo pongo aquí si proyecto con el rosado voy a proyectar esta cara y la voy a trasladar acá ¿ya? entonces aquí va a ir un punto dos tres y cuatro ¿correcto? yo lo estoy haciendo a mano alzada por si acaso este plano acá es este que estoy dibujando acá ¿qué puntos vienen? aquí B A B A B A B aquí F F F E aquí C H C H aquí CD ¿en qué plano trabajo? En ZX. ZX. Correcto. Y por último el otro lo vamos a hacer aquí arriba. XY. Ya en el plano XY. Entonces esto va a bajar aquí. Y este va a venir así más o menos. ¿Qué puntos vienen? E, H. Este de aquí es. FG. BC. BC. AD. AD. Auxiliar, si la proyección que yo hice está así como en los T, pero sin las letras, ¿igual está mal? Igual está mal. Te cuento que lo mismo me dijo. Auxiliar, este, ¿hay que hacer todo esto separado en cada lámina o todo en una lámina? Así como lo ve. Todo esto en una lámina. Ok. Solo proyecciones nomás, yo lo hice con desglose más. Me dijo que el desglose no le interesa. Si lo hicieron así, belleza, ¿ya? Y si le pusieron el desglose, también belleza, pero mejor esto, porque esto es lo que le interesa. Es caduco el ingeniero. Ahora, en su examen. Con esos tres lados, digamos. Ajá. Y la pirámide lo mismo, ¿verdad? Sí, la pirámide ahora que cambia. Aquí le ponemos una X. Aquí un punto. Ya. Y vuelan estas de acá, ya no va a haber esta. ¿Ya? En vez de todas esas, le vamos a poner, por ejemplo, X. No, P. Ya, un punto P. Y luego vamos a proyectar aquí, digamos. Aquí ya va a cambiar, ya me va a hacer una punta, ¿sí? ¿No? Aquí también va a ser una punta. ¿No es? Y aquí ya va a ser lo mismo, pero con una X ahí. ¿No es? ¿Sí o no? Disculpe, auxiliar, lo que hicimos con caballera reducida. Lo vuelve a hacer, compañero. Lo vuelve a hacer así como lo ve ahorita. Porque, o sea, es lo mismo. Solo que con, si uno trabaja, digamos, con axonometría, con caballera reducida, se le reduce tan al plano, o sea, al eje X, se le reduce la mitad. Porque si no, la figura se deforma cuando se hace la proyección. Así nos enseñaron a nosotros. Ya. Obviamente. La caballera es solamente una proyección axonométrica. Que solamente cambia el ángulo de inclinación. Pero yo te pregunto, ¿las proyecciones proyecciones están así? Sí. ¿Están con nombre cada punto? Sí. Entonces no hay ningún lío. Lo único que hice fue reducirle desde H a D. Le reducí el tamaño a la mitad. Porque generalmente así se trabaja. Ya. Está bien. Ya. Lo que le importa es esto. Y que hayan estas líneas. Estas líneas sobre todo. Sí. Que me diga este punto de dónde partió. Y ya ves la proyección. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces los dos planos me lo corrigen así. Los que faltan ya. Y, por favor, en el tema de la dimensión. Hay que trabajarlo en centímetro o a escala, digamos. ¿Por qué nos dio en centímetros de la dimensión? Ya. Otra cosa que me encargó él es el que no le gusta que un plano sea así. A3, pongámosle. Discúlpeme, pero este plano A3 es que tu dibujito sea así. Por ejemplo, mira el resto de hojas. No está bien, ¿no? Entonces, si ustedes están en ese mismo caso, lo que tienen que hacer es ponerle escala a esto, ¿no? Si está muy chico, le voy a poner escala 2 en 1, por ejemplo, ¿no? Y esto que ya me medía un cubo, que era, por ejemplo, el cubo creo que era de 3 por 3, ¿no? ¿No es? Ya, 3 por 2 sería 6, entonces ya me hace un cubo más grande de 6 por 6. 6 aquí, 6 acá y 6 acá. La medida va a ser 6, pero en el dibujo le van a poner 3, ¿me entienden? Ahora, si sigue siendo muy chico, ya le ponen de 3 por 1. ¿Ya? Cosa que ya 3 por 3 aquí me dibujan por 9, por 9, por 9, pero la cota en el va a estar de 3 metros. Y la escala es de 3 por 1. Entonces, háganlo de forma que entre en una hoja doble oficio, en una de estas, ¿ya? Si está muy chico, le ponen escala de ampliación, ¿ok? La cosa es que les entre ahí. Entonces, en este caso trabajamos con esa escala y lo ponemos 3 centímetros, se mantiene nomás. Ajá, exacto. Bueno, gracias. Por ejemplo, para que me entiendan bien. Está así mi hoja, y vamos a decir que lo amplié en una escala de 3 por 3, ¿no? ¿Ya? Entonces, este. La proyección de aquí en los lados. ¿Ya? Y vos le pones acá ya escala 2 en 1 o 3 en 1, según como se vea mejor, pero que se vea grande, ¿ya? De aquí ya le pones en un lado tu nombre, pues en el carimbo, ¿no? Eso. ¿Ya? ¿Se entiende? Pero tiene que haber estas líneas, tiene que haber el nombre de cada punto, y tiene que haber esto sí o sí. plano que? Z, plano Y, y plano X, ¿ya? ¿Y aquí en qué plano estás trabajando? En el plano Z, Y, aquí en el plano Z, X. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿No sirve colocarle plano frontal, vertical y horizontal? ¿Ya? Ustedes hagan como yo les estoy diciendo en este caso, ¿ya? Así lo quiere él. ¿Ustedes van a proyección en todos en el plano local? ¿En qué eje va? Disculpe. Sí, lo hacen con lápiz, o sea, se sobreentiende, si ya tenés este plano aquí, se sobreentiende, pero lo hacen con lapicito, ¿ya? Lo hacen chiquitito, así con lápiz, ¿para qué? Para que él vea que entienden. ¿Por qué? Porque en el examen él le va a poner, qué sé yo, le va a poner un cilindro, por ejemplo. ¿Ya? Y ese cilindro le puede poner con un triángulo dentro. Y ustedes tienen que proyectarlo en los planos así. Ese es su examen de él. Si no es un cilindro, es un cuadrado con un hueco, o una pirámide. Cualquier figura geométrica tiene que representarlo en esta forma. Así es como él quiere. ¿Ya? Ok. ¿Se entendió? Las dos figuras tienen, pueden ir en una misma lámina. No. Una lámina para una figura y otra lámina para otra figura. Eso me dijo él. ¿Lo podemos engrampar entonces, dijo? ¿O no se puede engrampar? Perdón, más fuertecito, compañera. ¿Lo podemos engrampar las láminas? Sí. Sí, se puede engrampar. Ok. ¿Ya? Entonces, ustedes terminan sus láminas, ¿Ya? Las engrampan así por la... Las doblan por la mitad y la presentan, ¿No? O si quieren todas así juntitas, las engrampan, ¿Ya? Le ponen la grampita, la doblan por la mitad y la presentan. Subo yo el plano, ¿Ya? Entonces, ¿Qué planos son? Replanteo. Cimiento más eje, es el plano dos. El plano tres, detalle de cimiento. El cuatro y el cinco, fachada. El cinco, proyecciones. Y me dijo que vayan haciendo todo lo de arquitectura. O sea, corte, ¿Ya? Y planta. Entonces, esta es planta baja. Planta alta. Techo, igual va a pedir. ¿Ya? Vayan haciendo eso. ¿Ya? Después de esto, nos falta el plano de... Este... Carpintería. Ya les expliqué cómo se hace eso. Es facilito. Nos falta el plano de... Escalera. Que de aquí salen tres. ¿Ya? Sale el detalle. Sale la planta. Y sale el corte. Después de escalera. ¿Ya? El plano, este... ¿Qué se llama? El plano sanitario. Hidrosanitario. Hidrosanitario. O hidrosanitario. Eléctrico. O instalaciones eléctricas. En el sanitario, por ejemplo. Planta baja. Y planta alta. En el eléctrico. Planta baja. Y planta alta. Ahí son cuatro. ¿Ya? Y un último plano. Que se llama, este... El plano pluvial. 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 Que eso lo aprendí recién hoy día en la tarde. Y les voy a enseñar. Es un plano de techo. Que simplemente me va a ir un canal. Hacia donde van a botarse las aguas. Y listo. Esa es toda la materia. ¿Ya? Vayan preparándose para esto. Que de esto va a ser su examen. ¿Ya? Proyecciones. Que las líneas estén, este... Perpendiculares. Tangentes. Todas esas cosas tienen que fijarse. ¿Se entendió? Nada de teoría, ¿verdad? En el examen. No sé. Él me dijo que eso va a ser la parte práctica. Y si pregunta teoría. Le va a preguntar cosas básicas. ¿Qué se necesita para hacer un replanteo? ¿Cuáles son las herramientas? Son trece. Trece. Van a usar hilo. Picota. Pala. Flexo. Carretilla. Carretilla. Cal. ¿Ya? Nivel. Por si acaso el nivel. Igual vale, ¿no? Un nivel así, ¿no? Una regla que tiene un nivel así. No van a pedir nivel de ingeniero. Nada que ver eso. ¿Ya? Todas esas cositas. Que usan albañil para hacer un replanteo. La escuadra igual cuenta, ¿no? Claro. Todo lo que se necesita. ¿Ya? Se necesita quemar. Estaca. Clavo. Todo eso. ¿Ok? Auxilio. Cuenta como herramienta igual. Porque eso lo usa el albañil. Aquí está, pues, picota. Coca. No, pues, hijo. ¿Acaso le vas a poner coca al replanteo? Para bendecirla. No, no. Uy, qué sé, compañero. Ya. Estamos hablando de las cosas que van a usarse para realizar. O vos me puedes hacer un replanteo sin picota. A ver, ¿con qué vas a excavar? ¿Con la mano? ¿Con las uñas? No, pues. Con la coca ahí excavando. No. Ubiquemos. No le vas a poner coca. ¿Ya? Bien. Eso, entonces. ¿Alguien tiene alguna duda para finalizar? Eh, auxiliar, disculpe. En mi caso, mi plano tiene. El techo tiene con teja. ¿Tendría que dibujarlo la teja más? ¿Diseñarlo la teja? Sí. Pero no es difícil dibujar teja. Le metes puras líneas. ¿Ya? Y creo que la tenés que hacer así un poquito curvas, ¿no? Sí. Eso. ¿Ya? En mi caso, de mí, mi plano no vino con el de techo. Ayudantía particular para eso ya. Sí. Bien. Nos vemos, jóvenes. Tengo que irme a estudiar HP. Tengo examen de pretensado mañana. Y no sé nada. Nada de lo que va a entrar en el examen. Gracias, auxiliar. De nada. Gracias, José. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Será que nos puede enviar la foto esa de la ley.